Cuando un hombre identifica plenamente tu alma, y se encuentre en tu interior, hará llegar a ti la canción perfecta, las palabras adecuadas, la imagen correcta que fortalezca tu alma, y alimenta tu interior, porque te está amando de verdad. La imagen correcta que fortalezca tu alma, y es mi padre DJ George Flashback. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás escuchando mi padre DJ George Flashback? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.